El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba. El 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó la Gaceta de Buenos Aires, el primer periódico de la etapa independista argentina. La primera junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. La Gaceta publicaba resoluciones oficiales, decretos y ofrecía noticias de actualidad tanto del extranjero como locales. Contenía también los ideales del gobierno. Su lema era la frase, tiempos de rara felicidad son aquellos en los cuales se puede sentir lo que se desea y es lícito decirlo. La Gaceta tuvo un rol decisivo en la formación de opinión de la sociedad. A través de la misma, Mariano Moreno enfatizaba dos postulados democráticos. La libertad de pensamiento y la publicidad de los actos de gobierno. Resulta interesante observar que durante los días festivos y después de oficiada la misa, su lectura fue declarada obligatoria para los curas hacia sus feligreses. La Gaceta de Buenos Aires desapareció el 12 de septiembre de 1821, cuando Bernardino Rivadavia decidió sustituirla por el registro oficial. Hoy, a más de 200 años de la aparición del primer medio de comunicación en el país, la labor periodística sigue siendo fundamental para informar y formar la opinión de la sociedad. Queremos felicitar y agradecer a todas y cada una de las personas que con su esfuerzo y trabajo diario cumplen esta función en nuestra localidad. A todos, muy feliz Día del Periodista.